La lepra que a Dios tiene para una enfermedad terrible, pero también la lepra puede ser el pecado, la lepra puede ser una raíz de amargura, la lepra puede ser, aleluya, poderoso es el Señor, cargarse por cosas de otras personas, puede ser una lepra. Yo te digo, hermano, hermano, si tú estás pasando estas cosas que te estoy mencionando, este es el tiempo de estar a cuenta con Dios, este es el tiempo de que tú puedas reflexionar a través de esta palabra, que la lepra no son los onyagas, sino que la lepra puede ser bastantes cosas que están a contra Dios, puede ser una lepra. Yo te digo en esta hora, aleluya, conéctate con el Señor Jesucristo, y al instante se va a ir todo pensamiento negativo, toda raíz de amargura, todo lo que estorba se va, todo lo que te dice pensamientos malos, pensamientos satánicos, todo pensamiento que te dice yo no voy a seguir, en esta hora se va en el nombre de Jesús, si tú te conectas con papá Dios, y al instante se va, en el nombre de Jesús, aleluya, poderoso es el Señor, y así he visitado un momento y he reflexionado un momento esta palabra, así que dejo a mi hermano el pastor. Poderoso Jesús, Dios bendiga, Dios bendiga, todo el Señor que nos está mirando todo día, poderosa palabra hermanos, podemos ver en esta hora, de la tarde, dice que la lepra no es el tiempo, para considerar hermanos como el círculo del pecado, de las consecuencias, en otras palabras más claras, consecuencias hermanos de alguien que había pecado, y realmente amados hermanos reconocemos, y que de repente hermanos hay cosas que vienen, en la vida del hombre y de la mujer, porque comete pecado, y eso hay que reconocerlo, de repente vienen, pero solo Dios hermano los puede ayudar, solo Dios, solo acudiendo a Él, los puede ayudar, dice por acá que, dice que en aquel, entonces la lepra dice, era considerada, como un círculo del pecado, pero vemos que, que este hombre dice, y le adoraba, y le adoró dice, por ser dice el Señor, reconociéndole como el Mesías, poderoso hermano el Señor, por eso adoramos a Dios hermano, adoramos al Señor Jesucristo, reconociendo, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que es el Hijo de Dios, el que vino, a esta tierra, para dar un precio por nosotros, y sabemos el trabajo del Señor, lo que Él vino a hacer, dice que Él vino a sanar, a los enfermos, verdad, a sanar a los neprosos, podemos hallar muchos textos bíblicos, de que hermano, dice ahí, donde Jesús sanaba, a los neprosos, también vino a dar vista, a los ciegos, a los sordos, a hacer oír, y también a los paralíticos, a hacer andar, así que ese es el Dios, que nosotros alabamos, un Dios todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor, hemos reflexionado hermano, un momento en esta palabra, una palabra muy maravillosa, entonces dice por acá, diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme, dice solamente Cristo, puedes limpiar, del pecado, de lo cual dice la letra, era un, un tipo, entonces dice, ves aquí, es lo que se pusiera, a negar.,